una ligera introducción hacia los sextores muy bien en la clase o en las clases anteriores se trató sobre enmintos los inventos se caracterizan por ser parásitos de forma cilíndrica y no tienen ellos no tienen su cuerpo no está dividido en segmentos son cilíndricos y una de las características de ellos era que había un parásito macho y un parásito hembra se unían los dos y salían los huevos producto del intercambio de genes en cambio acá en los de los sesores se caracterizan porque son gusanos planos asintados y el cuerpo está dividido en segmentos ellos viven en el intestino sea del hombre o de los mamíferos en tamaño es variable puede haber sexo desde unos centímetros y pueden llegar a medir hasta 20 metros son hermafroditas qué quiere decir esto que un solo individuo hay dos sexos el sexo venvenido y exceso masculino se reproducen por huevos y el ciclo evolutivo es complejo o sea puede ser siempre necesitar solamente un huésped o necesitar más de un huésped en el ciclo se cumple o sea producto de la fe en fundación producen los huevos esos huevos tienen que madurar se transforman en armas las armas panuran y danos los huevos hay más de cuatro mil especies de sexo de pero las especies que están relacionadas con patología humanas son pocos muy bien bien esta es la biología o anatomía de un sexto de tiene una cabeza muy pequeña tamaño de un alfinder que se llama escola tiene un cuello muy chico y tiene cantidad de segmentos que se llama prognótidos el cuerpo está formado por cantidad de prognótidos que se hacen más grande a medida que van a la parte de infisal del barásito esos prognótidos son las unidades estructurales cada uno tiene órganos femeninos y masculinos tienen la capacidad de reproducirse entonces tenemos ahí el prognótidos que se ha formado por órganos masculinos y femeninos y producto de esto producen los huevos entonces para resumir el cuerpo de un sexto de es el escuelos y que cambia la cabeza el cuello y el cuerpo que es el estrófilo estrófilo muy bien acá vemos mejor ya en una foto más más amplia vemos la cabeza que tiene la cabeza tiene pintosas esas pintosas sirven para adherirse a la mucosa intestinal también tienen acá un rostelo en él puede tener o no canchos eso sirve para la clasificación esto una en la escuelos o cabeza tiene el cuello el cuello tiene la característica de producir los prognótidos no tiene segmentos y viende después el estrófilo que es todo la cabeza o es cólex el cuello o el cuerpo que es todo el cuerpo que es todo esto la mayoría ese cuerpo se llama estrófilo y por qué se ha formado por prognótidos cada uno de esto es un prognótido y el prognótido esta unidad estructural y de la reproducción del sexto de qué cosa tiene el prognótido tiene órganos masculinos en ese caso esas ratificaciones son testículos tiene testículo y tiene ovario y todo esto tiene un punto común cada uno que es el polo genital en el polo genital hay una apertura para en la vagina y otra aventura para el cirro y esos son los órganos que reproductores que están bien desarrollado en los sextores entonces para terminar tiene tres partes mes coles o cabeza que tiene ventosas ese sirve para adherirse lo mismo que el rostelo tiene el cuello que es corto entre cargado de fabricar los prognótidos y tienen el estrófilo o cuerpo que es muy grande formado por prognótidos esos se hacen más grandes a medida que en en el cuerpo del prognótido va a la parte distancia muy bien entonces la morfología en el sexto de es cabeza o es cólex que sirve para la fijación el cuello que es corto que sirve para para producir los prognótidos y el cuerpo el cuerpo el estrófilo que es muy grande y que está dividido en todo pero no tiro estos son inmaduros al comienzo maduros en la parte de mira al medio y gravidos en la parte final muy bien ahora entramos ya con ese esta pequeña introducción pasamos ahora a descripieron las bellas enanas se llama en eminoniopiasis. Entonces vamos a ver cómo son las teñas en alas. Muy bien, ¿qué producen las eminonepis? Produce una enfermedad llamada eminoniopiasis. Es una patología humana cospolita, ocasionada por césodes que parasitan al aparato digestivo. Hay varias especies, pero las más comunes son epinonepisnana y epinonepisnina. Epinonepisnana es la teña más chica que parasita al hombre. Y la teña más grande que parasita al hombre es el difidotbotrum, o sea, la teña que parasita al pescado. La nana tiene un tamaño de dos a cuatro centímetros. En cambio, difidotbotrum tiene, llega hasta veinte metros. Ataca a niños. La edad más afectada son los niños. Muy bien, es característico de toda, o sea, de toda eminopiasis. ¿Qué tiene? Tiene escoles. El escoles se caracteriza porque puede ser inerme o alamado. Inerme es cuando no tiene espinas, esa corona de espinas, y armado cuando tiene espinas. El útero es cerrado. En el desarrollo del sitio biológico hay quiste. Hay tres tipos de quistes y también producen huevos. Estos huevos son esféricos y envionados. Ahora, la eminopiasis se encuentra en todo el mundo, pero prevalece más en climas cálidos, luminosos y templados. Es frecuente en Asia, África, Europa, América. Y en los países americanos, de acuerdo a las condiciones de saneamiento o o a las condiciones sanitarias, la frecuencia va de cero a cincuenta por ciento. O sea, hay muchas, mucha parasitosis por esta teña. En el, en el nombre, el nombre se infecta, hay, hay ingerir alimentos contaminados con huevos infectados. El embrión está inimerado en el, en el intestino. Penetra las peligrosidades y se transforma en un árabe o cícer, 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 cícer. Esto es en tres o cuatro días. Después se fija al intestino, se transforma en adulto. Esto demora dos a cuatro semanas y después libera los huevos. O sea, para liberar los huevos, es decir, las narvas que están en el quiste, que se se llama cícer cerca con esta infectante. Y esta tiene que, que de ser, y transformarse en adulto para producir dos huevos. A veces la infección es endógena. Muy bien. ¿Qué síntomas produce? Igual que todo manestar diarreico, o sea, produce diarrea, manestar gastrointestinal, comezón anal, también nasal, inapetencia, debilidad y anemia. ¿Cuáles son los factores predominantes o predisponentes? Esta falta de agua y agua potable y saneamiento. No hay agua potable, no hay saneamiento ambiental. Cuando se utilizan las aguas negras para la producción de hortalizas, o sea, en el regadío de plantas, ingesta de alimentos en la calle, presencia de insectos, pasoreros cerca de la mimenta y falta de ingén en las personas. ¿Cómo se diagnostica esta ceña? Se diagnostica por el hallazgo de huevos. Huevos tienen una característica especial. ¿Y por dónde salen? Por el halo oculto con las heces. Los métodos que se utilizan pueden ser la observación directa. Si no hay, si hay pocos huevos, no hay éxito en esta prueba, entonces se usa métodos concentrados. El método que más se usa es el método de flotación de FAO. También se debe cuantificar cuántas teñas hay para ver cómo va el tratamiento. Eso se hace a través de la cuantificación de los parásitos a través de la técnica de Stoll o Cato-Cast. Muy bien. Ahora sí vamos a ver ya las teñas. Eso fue una riquera introducción acerca de la eminopnebis. Ahora vamos a ver eminopnebisnana. ¿Por qué se llama nada? Porque es la teña más chica que parasita al hombre. Por eso se puso de eminopnebisnana. Y hay una característica especial. En la cabeza o en el enrescoles tiene el rostero, este aparato. Tiene una corona de ganchos o espinas. Eso lo hace diferente a eminopnebisnana. Además, el huevo tiene cuatro a ocho flagelos. Esto no lo tiene eminopnebisnana. El tamaño también es más chica que es diminuta. En minopnebisnana es la teña enana del hombre que parasita al hombre y a los ratas y pericotes. Es la teña más chica que parasita al hombre. El tamaño es de dos centímetros a cuatro centímetros. El cuerpo es plano, asintado y segmentado. En la anatomía presenten las coles, el cuello y el estróbido. El escoles se caracteriza porque es armado. O sea, tiene el rostero con canchos y sus cuatro ventosas. ¿Para qué le sirve? Para fijarse a la pocosa del huésped. El rostero, o sea, en las coles, decíanos que tiene rostero y este rostero es armado. ¿Por qué? Porque tiene colonas de ganchos o espinas. Está en cantidad de 20 a 30. El cuello es largo y delcalo, pero es corto. El estróbido está formado por proclótidos. El número de proclótidos que forman al cuerpo o estróbido son de 100 a 200. Y cada uno es de forma de trapecio y cada proclótido puede producir 100 a 200 muevos. Muy bien. Que el proclótido se caracteriza porque es más ancho que largo. Presenta un poro genital al medio. Presenta dos ovarios y tres testículos que confuyen en un homeducto. O sea, cada proclótido tiene tres testículos y dos ovarios. Y cada uno tiene un punto en la parte, o sea, exterior de comunicación hacia su aparato sexual. Muy bien. Acá tenemos a la teñanana, ¿no? Se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene cuatro pentosas. Estos ovarios son los córganos de fijación. Tiene el rosteno almado con espinas que van de 20 a 30 espinas. Y la teña es estica. Puede medir de 2 a 4 centímetros. Muy bien. Y el proclótido se caracteriza porque es más ancho que largo. Y cada proclótido, decíamos que tiene tres testículos y tiene dos óvulos. Todo eso tiene una comunicación hacia la parte media del proclótido a través de un poro genital. O sea, ese poro genital tiene dos amerturas. Uno para los, en el aparato masculino y otro para el aparato femenino. Muy bien. Los huevos de emino de piznana son llaninos. De color blanco, ovoide. Tiene doble membrana. Presenta una oncósfera. La oncósfera presenta tres pares de canchos. Y también en los extremos es engrosado, del cual nace cuatro, así, a ocho filamentos polares en forma de mechón. Bueno, vamos a ver acá. Ese es el huevo. ¿Qué tipo tiene el huevo? Es ovoide. Tiene dos capas bien definidas. Una capa externa, delgada, y una capa interna. En la capa interna tiene el embrión. Este embrión se caracteriza porque es hexacanto. Tiene seis ganchos. Y además tiene un penacho en los polos. Tiene flagelos que van de este extremo al otro extremo. Y además tiene un engrosamiento porar, tanto en el polo norte como en el polo sur. Acá se va en Nugol. No se ven bien los flagelos, pero esos son los flagelos. Eso lo caracteriza para diferenciar de eminopdepidimituta. Diminopdepidimituta no tiene estos flagelos. Esto. ¿Ya? Muy bien. En su sitio, ciclo biológico, produce teñas adultas, produce quistes y produce huevos. El quiste que produce se llama ciclercercosis. Entonces, ¿qué es un ciclercerco? Es un escolis con su cuello asociado a la mucosa del intestino delgado. ¿Ya? Eso es. No tiene, no tiene cuerpo, no tiene estrópido. Solamente es, es colis con el cuello. Muy bien. Entonces, este es el ciclercerco. Es que va a dar origen aquí al adulto cuando crece. El ciclo de vida, como es el cuester definitivo del iminonepis nana es el hombre y el ratón. El cuester intermediario es opcional. Puede ser las pulgas o escarabajos o gorgojes. Cuando el huevo es comido por una persona o roedor, llega al intestino delgado. En el intestino delgado, la oncósfera sale del huevo y va y penetra o va a las peñoncidades. Se transforma en ciclercercosis, el cual sale al lumen del intestino, se adhiere a la mucosa madura y se transforma en adulto. El adulto va a poner los huevos y los huevos generalmente salen al exterior o si no puede hacer una autofendición y transformarse nuevamente en adulto. O sea, ¿cómo es el ciclo de vida? ¿Cuál es el factor infectante? El factor infectante es el huevo embrionado. Este huevo con el alimento contaminado se va hasta el intestino delgado. En el intestino delgado, la oncósfera sale del huevo y se va y esta narva diminuta se va a pegarse a las mediocidades del intestino y ahí se transforma en cicercerco. El cicercerco crece y se transforma en adulto y el adulto va a dar origen a huevos los cuales salen por las heces. Acá está el ciclo biológico, o sea, tanto en el hombre como en el ambiente. Cuál es la forma infectante es el huevo y el huevo sale junto a las heces, puede salir solo o puede salir junto a prognótidos. Cuando sale con prognótidos, los huevos tienen que salir del prognótido, el prognótido se desintegra y comienza la manonación del huevo. El huevo ya embrionado llega al hombre junto con alguien, el alimento se transforma en cicercercosis, después se madura, al madurar va a dar origen a huevos y el ciclo continúa. Muy bien, acá está el ciclo de vida ya, o sea, agrupado tanto en el hombre como en el pericote y como en los huéspedes intermediarios. Entonces, hemos dicho que la forma infectante de la tiña es el huevo y el huevo se va a formar en el intestino del huésped definitivo. En este caso, él es el hombre, pero se forma también en la trata y en el pericote. Muy bien, ese huevo, o sea, la forma de infectar, el huevo embroneado puede infectar de frente al hombre cuando no consume comidas contaminadas o haga contaminada. O el huevo se transforma, va, es comido por un insecto, va al intestino delgado, se transforma en cicercerco, este del huésped intermediario. Este, si se recerco, o sea, gorgo, pulga, es comido por un huésped definitivo, o sea, rata, y se transforma ya en un adulto. O también, el hombre, por, por, en forma casual, come pulgas contaminadas con huevos de eminomelepis, también va a desarrollar la, a la teniasis, o sea, a otro modo de contaminarse, ¿no? En la tierra a veces hay lugares característicos que al tiempo de, se despulgan, o sea, sacan las pulgas de su cuerpo, unos lo batan con las uñas y otros no muerden. Esa consumbre va, o sea, está de acuerdo a la contaminación con este tipo de teña cuando, eh, está infectado. Muy bien. Entonces, hemos visto que en la forma infectante es el huevo, ¿sí? Muy bien. Y este huevo, ¿qué hace? O sea, este huevo ya, ya acá, te va a ir, ¿a dónde se va? Se va a ir al intestino delgado. Ahí se va a liberar. Que tiene que crecer su escólex, formar los adultos, los adultos reproducirse. Y formar los huevos. Entonces, esos huevos pueden salir directo por el ano, junto con las heces, o pueden salir proglótidos al medio ambiente. Cuando salen proglótidos, esos huevos tienen que salir por la abertura a través de, a través de ese toro para que siga su germinación, si las condiciones son favorables y si no se germinan. Muy bien. ¿Dónde vive en Minoepistana? Vive en los alimentos contaminados, con heces. En los vegetales contaminados, aguas contaminadas. También vive en el intestino de las ratas, ratones, etc. También en el cuerpo de los insectos, como pulcas, gorgojes. Y habitan ellos climas altos, templados, tropicales y ñoñosos. O sea, la transmisión, ya hemos dicho, se transmite a través del agua, a través de los alimentos, a través de insectos contaminados. La sintomatología, la sintomatología generalmente hay que ver si el paciente es inmunosuprimido o inmunocompetente. Si el paciente es inmunocompetente, da un ligero malestar. O sea, no soporta muy bien el organismo. Pero si es inmunocompetente, hay diarrea, fiebre, dolor, estobacal, pujo, etc. Y otras cosas. Esto, o sea, los síntomas están ligados a la cantidad de parásitos. Mientras más teñas, más huevos parasitan a la persona, hay más síntomas. Menos huevos, menos síntomas. Y los síntomas dicen que están ligados principalmente a los síntomas de hipertensión y hambre. O sea, donde hay eminopiasis, posiblemente también hay ingeniería. Hay que buscar por qué andan ligados. Entonces, la sintomatología es, ya vimos, o sea, dolor estomacal, bunulito nasal, anal, gómito, pujo, etc. Esto depende del tipo de paciente. En el diagnóstico, hemos dicho que para diagnosticar lo hacemos a través del huevo, que tiene una característica especial. A veces las personas botan pocos huevos. Es difícil de ver. Por eso hay que utilizar métodos concentrados. Y el método concentrado de inección es el método de explotación por faos. Cuando se quiere cuantificar a los huevos, hay que contar. Se hace en cámara siguiendo la técnica de sol o catocas. Muy bien. El tratamiento es especial. O sea, ¿qué se usa? Se usa es para si cuantren. Una sola toma por vía oral. Hay que darle 25 mil y mil con gramos por quino de peso. Solamente una sola vez. Y la mejoría es óptima. En el caso es del 100%. También, o sea, otra alternativa es de darle necrasamida. Pero el tratamiento es de 5 a 7 días. Y hay que darle un naxante. Entonces, el faos y cuantren es un antibiótico ideal que siempre se usa. Muy bien. ¿Cómo se previene esta teña? Esta teña se previene evitando el fecalismo. O sea, que hay que hacerla, necesitarla en baños. No al medio ambiente. No. Para eso tiene que haber, o sea, tiene que haber, o sea, tiene que haber, sea, el alimento ambiental. También tiene que haber educación para la salud, tanto en la comunidad como los que venden o manipulan alimentos. Evitar la contaminación del agua, en los alimentos. Ver que no hay vectores y siempre lavarse las manos. En la prevención está en el cocido de alimentos, eliminación discreta y agua por cambio, portable y saneamiento. Muy bien. Ahora vamos a ver la eminonepis diminuta, o sea, una teña chiquita. Pero ese es parecido a eminonepis nana, pero es más grande y tiene sus diferencias. Muy bien. En la eminonepis diminuta es tomón en las ratas y en los ratones. Es poco frecuente en el nombre. La enfermedad es cosposponita. Es una teniasis bien tolerada por el huésped. El hombre, por lo general, no presenta síntomas. La porfología. El tamaño, hemos dicho que la segunda teña más chica. El tamaño puede ser de 20 a 40 centímetros. O sea, puede llegar hasta, venir hasta más de metro. Y los proglótidos es igual que tonateña. Se hacen más anchos a medida que se dejan del cuello. Entonces, pueden medir en el cuello, pueden alcanzar 0.5 milímetros. Y en la parte de izahar, pueden alcanzar hasta 4 milímetros. Muy bien. El cospospono es plano y tiene muchos proglótidos. ¿Cómo es el escólico? El escólico es en la cabeza. Es pequeña, redondeada y tiene cuatro pentosas. ¿Ya? En forma de copa. Tiene rostelo, pero este rostelo no está armado. No tiene espinas. Esa es una diferencia con eminonepisnana. El rocéfono de eminonepisnana sí tenía espinas. Muy bien. El estróbido. El estróbido puede, o sea, hemos dicho que el cuerpo puede medir hasta 60 centímetros. Muy bien. Y este ha formado, ese cuerpo está formado por 800 a 1,000 proglótidos. Y siempre son más anchos que largos. Este es característico de la eminonepis. Muy bien. Y estos proglótidos van a ser inmaduros, maduros y grávidos. Inmaduros es en el cuello, maduros en la parte media y grávidos es al final. Muy bien. El progrótido de eminonepisnana es igual que eminonepis diminuta. Ese es un progrótido, un septemen. ¿Qué tiene el progrótido en el progrótido en el cual que todas las teñas o sesiones está bien desarrollado en aparato sexual? Entonces, acá tenemos en el progrótido, tenemos que el aparato sexual masculino está formado por tres testículos. Uno, dos, tres. Y cada uno tiene su vaso eferente y su vaso eferente propio va a un vaso eferente común. Y esto va a ir al cirro, a una apertura. El cirro es, tiene, o sea, es doble, doble y sirve para la copulación. También tiene el ovario, tiene dos ovarios y produce infinidad de óvulos. Entonces, este ovario va al útero y este útero tiene conexión con la vagina. O sea, hay un punto para, para la vagina, otro punto para el cirro y todo eso forma el poro genital. Muy bien, el huevo de imino nepis dimituta se caracteriza por ser ovoine, igual que nana, nana, pero no diferencia que acá hay cuatro o seis pares de ganchos, igual que la anterior, o sea, nana. Pero no tiene, no tiene, no tiene falagelos. En minopepis, nana tiene ocho falagelos, están de este punto a este punto. Nana, ni minuta, no tiene falagelos polares. Eso lo hace, es característica diferencial. Después tiene engrasamiento, sí tiene, tiene ambos. O sea, el huevo de imino nepis, nana y diminuta son iguales, con la única diferencia que diminuta no tiene finamentos polares. Polares, no tiene, es la única diferencia. Muy bien, el ciclo de vida donde vive en la teña adulta vive en el intestino delgado del hombre o del ratón, o sea, del hospedador definitivo. Ahí ponen los huevos. Los huevos son expulsados con las heces, puede ser huevos o puede expulsar también con prótidos. Estos son ingeridos por huésped intermediario. El huésped intermediario puede ser el gorgo, la pulga. Y ahí desarrolla el huésped intermediario, desarrolla el cicercerco. Y cuando es comido por el huésped definitivo, sale la barba del cicercerco y se transforma en adulto y pone los huevos. El hombre así naturalmente se contagia cuando ingiere, o sea, un corjó o una pulga contaminada. Muy bien, los huésped definitivos, ¿cuáles son? Igual que el hombre, ratas, o sea, los huésped definitivos de diminuta con nana son iguales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ratas, ratones, pericote y el hombre. El hombre es por accidentalmente. Los huésped intermediarios de inmunoterapia diminuta, ¿cuáles son? Son, o sea, las pulgas, los escarbajos, cucarachas, tinejiña y minapolio. Entonces, en ese cuerpo intermediario que se desarrolla, el quiste, el quiste. Entonces, en el catálogo quístico es comido por otro, o sea, un ratón o el hombre y va al intestino delgado y desarrolla el adulto. Muy bien, entonces tenemos el ciclo de vida. Tenemos acá los huevos, salen por el ano del paciente contaminado que se desarrolla en el intestino delgado. Sale el huevo embrionado. El huevo es ingerido por el huésped, el huésped secundario. Entonces, va al, va al, por la boca, hacia el aparato digestivo, se ubica en el intestino, el huevo se convierte en círcerco y ahí permanece en estado de quiste, no desarrolla, se va hasta quiste. Cuando es comido por este huésped intermediario, es comido por un huésped definitivo como hombre, rata o ratón, ahí sí va a desarrollar en los adultos maduros que van a producir los huevos a nivel del intestino delgado. Muy bien, está todo lo que hemos hablado, está, o sea, para ver la forma infectante es el huevo que se desarrolla en el intestino delgado y sale por el ano. Esto, esto, este huevo puede infectar directo al hombre o puede infectar a un huésped, eh, huésped secundario. Cuando infecta al huésped secundario, se transforma en quiste y cuando es comido por el huésped definitivo, ese tisque llega al intestino delgado, se desenquista, se transforma en adulto y produce dos huevos. Muy bien, esta, la teña por iminonepis, nada, no, diminuta, es cosposponita, también abunda en climas tropicales, subtropicales, con lluvas. Acá en el Perú es el clima propicio de la selva y también abunda en grupos que tienen malos ávidos higiénicos y viven en grupos. Hay, o sea, también están en las secretas humanas y en los insectos que tienen contacto con heces de, con heces de, de personas enfermas. También están en verduras de tallo corto. Cómo se infecta el hombre al consumir alimentos y agua contaminada con heces y también cereales y arenas contaminadas con, con insectos. La transmisión del hombre, el hombre se contagia por la, cuando quiere en forma accidental insectos contaminados. Muy bien, hemos dicho que la sintomatología, la sintomatología por lo general es asintomática porque el hombre no tolera muy bien. Y cuando hay síntomas hay dolor de, dolor de estómago, diarrea, y también aumento de eosinófilos. El diagnóstico en qué se basa, se basa en demostrar la presencia de huevos en la material fecal, ya sea observado en forma directa o en forma concentrada. Y si uno quiere hacer el seguimiento para ver cómo está el tratamiento, hay que usar pruebas cuantitativas. El T-Cast es la prueba ideal para cuantificar huevos. El tratamiento se usa lo mismo, o sea, lo mismo que el tratamiento para la teña enana, o sea, que se usa para si cuantren, una toma, una sola toma por mía oral, y una dosis de 25 miligramos por kilogramos de peso. Muy bien. Y la alternativa en la ciclosamida, pero hay que usarlo de uno a siete días también por mía oral, pero eso se acompaña en un lanzante. Hay una incomodidad con el lanzante. Muy bien. La prevención se pasa, hay que eliminar el huésped definitivo y el huésped intermediario. Cuáles son los pericotes, roedores, ratas y los insectos, las fungas y los gorgojes. Tener, o sea, hervir bien el agua, comer en sitios que garantían y tomar agua potable. Hay que tener disposición sanitaria de las heces, o sea, las secretas, las tres posiciones no hay que hacer en cambio abierto. Si ya no hay water, hay que hacer unos pozos ciegos. Y higiene personal y buena lavada de manos. Esto es para terminar, lo que hemos hecho es una cosa muy chiquita. Son las teñas enanas que parasitan al hombre. ¿Y cuáles son? Son dos. La teña enana, que está eminonepistana, y la teña diminuta. Muy bien. Según la figura, ¿cuáles serían la teña enana? ¿Las figuras de la derecha o la figura de la izquierda? ¿Cuál es eminonepistana? ¿Y por qué? ¿Cuál de esos dibujos? La de, la de, la de, la de. La que tiene el Skollex con el Skollex, doctor. Muy bien, está en el, muy bien está en la derecha. Esta. Esto, ¿por qué tiene el Skollex? El Skollex, el Skollex, muy bien. Después, el huevo. ¿El huevo qué cosa tiene? Tiene seis ganchos, sí tiene seis ganchos, esa también tiene seis. Acá hay cuatro, pero son seis ganchos. Tiene un pedazo de pinamentos para porales, esto. Esto tiene nana. Diminuta no tiene pinamentos parares. No tiene esto. Entonces, esa diferencia del huevo. El huevo de nana es diferente que diminuta. Diminuta no tiene pinamentos parares. Este tiene rosteno y este no tiene torceno. El tamaño, diminuta, tiene alti, minuta es más grande porque mide de tres, de dos a seis, de veinte a sesenta centímetros. En cambio, nana, solamente mide de dos, de veinte a cuarenta centímetros. Pero lo más resaltante son huevos y rosteno, sobre todo rosteno. Entonces, para diferenciar a estas teñas, hay que hacerle por el huevo o tener, consiguiendo el escoles o la cabeza del adulto. Muy bien, eso es lo que producen estas teñas y el huésped es el hombre accidentalmente cuando come las pulgas o los congoques que están parasitados con quistes de esta teña. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, me pareció leer en la diapositiva que el tamaño de la imenolepsis nana era de dos a cuatro centímetros, ¿no? Sí, dos a cuatro, creo que le he dicho yo, de dos a sesenta, o sea, estaba, o sea, haciéndolo en miníperos, es de dos a cuatro, ¿sí? Dos a cuatro. Gracias. Doctor, gracias. Es chiquita. Ya, pues, ese, o sea, esa clase es, cuando se hacía la clase presencial, era por, era viendo el huevo y viendo el rosteno, o sea, había, había el parásito en vivo, o sea, muerto, pero estaba en formol. Y había, y había estoles, tanto estoles, o había también una teña, o sea, una teña chiquita que se observaron. Y se ponía esa, esa pregunta, el alumno roptaba, y tenía que ver el rosteno. Si era armado, era nana, y si no, era diminuta, ¿ya? Y también se hacía, se ponía los huevos. El huevo de nana tenía pinamentos tonales, y diminuta no tenía. O sea, esas preguntas eran clásicas, eran cuatro preguntas que se hacían cuando en la clase, o, la práctica se llamaba en el, en el laboratorio, ¿sí? Bueno, y cómo les fue el examen de parásitos, ¿cómo estaba? Bueno, doctor, todavía no me entiendo. No me traigan las notas, pero, sí, las preguntas estaban, algunas, interesantes. Estaban, estaban a la altura de ustedes, ¿no? Está bien, estaba muy bonito. Recibe una, me van a pasar las notas hoy día, así que, ahí ya, cada uno verá más o menos esto, ¿no? Y qué apoyar. Sí, estaba, estaba muy bueno en el examen. Estaba bien. Muy, preguntas muy fáciles, como un poquito, algunas un poquito complicadas. Pero, estaban, estaban, estaba bien. Sí, estaban, este, incluso, este, habían, algunos compañeros que me decían que, algunas preguntas, eh, o sea, requería un poco más de tiempo de lo que normalmente el doctor nos da, pero, eh, solamente fueron pocos, o sea, la gran mayoría, supongo que habrá estado bien, habrá dado un buen examen. Sí, sí, creo, sí, creo, sí, creo que sí, y el práctico estábamos, bonito también, ¿no? Sí, ahí, sobre todo, como son 20 preguntas y son 30 minutos que nos da el doctor. Sí, 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 sí.